choco ya se termina el chongo no pero que eso no se mueve tanto de rato comieron ellos fueron los primeros gracias al amigo carlos payamba es que ya dice que se asusta dice muchas gracias y dios como lo bendiga no le compras pollo al niño pizza le compro más no tiene un dólar mandenle salud a ustedes saluditos carlos payan la buena costilla minchito le pide sale de bien expuesto pero los chulos que les han dicho no a mi y esta no por si te lo sacas póngame mal desde el hecho ya estuvo pocaro ¡Dame! ¿Estás esperando a tu turno en la noche? Me preguntó... ¿Por qué vos me ganas? ¿Eh? ¿Cuál de sí, pos Norma? ¿Cómo fue? Que vas a esperar un turno en la noche Ah, sí, fíjate que siempre espero turno en la noche porque no sabías que el turno de la noche es más bueno. Sí, para dormir. Vaya. Solo medio por ahí, ve. ¡Ay! ¿Qué decías María? ¿Qué decías María? ¿Qué decías Chongo? Chongo, ¿por qué hablas rojo los ojos? Chongo, ¿por qué hablas rojo los ojos? ¿Oyendo música anda? ¿Rojo los ojos? ¿Oyendo música anda? ¿Por qué hablas rojo los ojos? Es que de noche me cambian de colores. ¡Ah! De las 12 para allá me ponen azulito los ojos. ¡Qué puto! ¡Neta! Desde las 6 de la tarde me ponen así los ojos. ¿Desde las 6 de la tarde? ¿Y qué horas son ya? Fíjate, creo que es... Las 7. Las 7 y 5 son ya. Las 7 y 5 son. De las 12 en adelante me ponen azulito los ojos. Es por un cariño. ¡Qué bueno vamos! Callate que es una gran bendición de Dios que me pongan así. Eso sí, fíjate. En el día me ponen clarito. ¡Mírenme! 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 Eso es de siempre. Es que es como todos los salvadoreños. Solo la mano ocupamos. ¿Para que vayas salvadoreña? Ajá. Los salvadoreños son 100 años. ¿Cómo? Me olvidó de salir. Llevatos para acá. ¿Dónde me los voy a llevar? ¿Dónde la atención? ¿Dónde? A mí me sobraron días. Pero a mí en un momento me metí. Llevatos para la casa. Que cuando los bichos no lleven algo para comer. Para cuando estemos comiendo allá va. Le das un chimela. Ajá. ¿Yonatan? ¿Vos sos pues? Claro hija. Vuela y ya tenés vacío eso. Y abundado la comida vos. Igual es que te dola para acá. ¿Quieres ver? Ah si ya. Yumba. Ya vamos terminando hija. ¿Qué le pasa? Mejor no hubo. No hay problema de la fábrica. 185 pesos. ¿Ah? 185 pesos. Pasado. Se va uno. ¿Ciento dice? Algo picante. Ah pues. Ah pesa el. Pesa el. Ah. ¿Y qué pesa el? ¿Y qué pesa vos, Norma? No hay pesa. 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 Ah no. 355 pesos. Y a mi la máquina ingrata. No tiene tanta grasa. Sí. Ajá. Eso es lo bueno. Y me desconfusiona. No hay pesa. Tienes más grasa vos que todos. 31%. No te afligís. 37. Ajá. Tienes menos. Paso. Y aguayo ¿cuánto les salió? Para de las partes. Money de grasas. How muchâ faz. Do Nothing. No. Yo de grasas. Seis de 14. A 21. No dejo. Ahh. Aut cupcakes. Agua de grasas. Neto de peca. Exacto. Ahí esta la pajilla. Tu viva yo. ¿ west? ¿E Bolt provide is pipe? ¿Ya viste que ya me están haciendo colores? Que te está hinchando más. Como que sos el cadejo te ve. Pues algo hinchado hasta que la cara va. Eso es de todas las especies. Ajá. Mincho todo asustado te ve. ¿Qué pasó? ¡Afrigido! ¿Y eso por qué? No. Y Jonathan, ya que terminó, estás sacando los cubiertos. No. ¿Qué? ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Mira cuántas tortillas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ceque! ¡Chile molino! ¿Qué querés? Este es dulce de chile. El pueblo de Alpaborez. ¡Chile! ¿Chile no quieres? No, chile, no quiero yo, saco. ¡Ah, quiero ver! No te pongas ahí. ¡Chile! ¡Claro! Lo bueno es que las tortillas bien gruesas. Estas de un bocado se las pone la bola. ¿Y sus piedras como son las de Guatemala? No, así son las de Guatemala. Puras telas. ¿Has son las de Guatemala? Sí. Con dos piedras de Guatemala viviera yo. Me hartaron unas 35 de esas. Sí, así son. Son blanditas. Fíjate que ya fui a Guatemala esa vez con cuánto comí. Yo con dos quetzales de tortillas. Son seis tortillas. Por eso, pero con eso conmigo. No, no te doy yo que te llenes con seis tortillas. Están tres por un quetzales. No, pero son más grandes. Y fui a comer el comedor de Doña Reina que está... Aquí está la terminal de buses y aquí está abajo del mercado. Está el comedor de Doña Reina. Ajá. Por cierto, allí el comedor ese no... ¿Qué es lo que comiste allí? Por cierto, allí el comedor ese no... Tiene publicidad en una emisora aquí en Radio Roja 951. Ajá. Por eso conmigo. ¿Qué es lo que comiste allí? Pues yo fui a comer este sapo a la... A la... A la panilla. ¿Qué? A la panilla. A la panilla. A la panilla con... Con huevos de tengereche. Buena la comida. Vamos a probarlo. No, con huevos de verduras. A mi me gustan los de japonés. Son huevos de pollo. 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 No, con 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 huevos de pollo. ¿Puedo llenar? Sí, voy a ir a pedir una cajita. ¿Dónde vení, guayito? Va, que ahora te la cobraron, va? Ah. No, con huevos de pollo. Así que vamos a ir con la norma. A ver si nos dan más sodas. Va, normita. Sí. Como usted dice que cojan de vuelta la soda. Vamos a ir a llenar ahorita otra vez. Ajá, vamos a ir a llenar. De dónde vení, pues. Y ahí está en el paso en la matada, ¿no? Sí. Y a mi lado, ¿no? Va, pues, Julio Mico. Hasta me asustó el Mico, mi. Pero vamos a preguntar a ver qué valen las cajitas, pues, para poder llevar las porciones de... ¿Puedo preguntarte, Julio? Disculpe, ¿qué cuesta la cajita? ¿No pueden regalar ni una cajita o vender ni una cajita? ¿Para llamar? ¿Sí? ¿Qué cuesta? Espérate. 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 Pero quiero una vuelta. ¿Me pueden regalar otra? Porfa. Acá estamos en el bonito lugar de donde es la plaza. Así que acá está la norma llenando los. Espérate Me tonto. No se ve bien. Gracias. Ahí va su tapadera. No, sin tapadera es mi. Y porque ahora están nerviosas. Aquí vamos. Aquí te voy siguiendo yo. No se ve bien. ¿Cómo? ¿Vas a tener que venir a pedir más? Sí. Si me trapeo, le voy a trapearle. Eso sí. Tengo perdón para que esté ahí. No, pero ahora te voy a jugar la mano. Miren la chelona ya terminó de comer. Y poquito comió ahora. ¿Qué pasó Julio Mico? ¿No vino Julio Mico hoy? ¿No vino Julio Mico hoy? Ey, ¿vos qué te parece la cara? Jonathan, ¿cómo te sentí después de una gran...? Ay, me siento... Por allá están levantando la manita los muchachos que conocimos. Ahí están los cantantes internacionales de aquí. ¿Internacionales? No, miráve. Pueden llegar a ser internacionales. Miráve cien, miráve. Mirá la chelona, mirá la chelona, mirá la chelona. Mirá la chelona, mirá la chelona. Una chiquitilla, la torta que vas a comer, ¿viste? Sí, llevátele vos. No. No. Pone que esté vaciado, ¿no? Pone que esté vaciado, ¿no? Pone que esté vaciado, ¿no? Pone que esté vaciado. Pone que esté vaciado. Voy a traer un plato igual porque voy a llevarle un plato de mi mamá. Está bueno. Hay muchísimas gracias. Bueno, pues, amigos suscriptores, pues, así nos estamos encontrando. Aquí nos encontramos, pues, en Metro Centro Sonzonate. La verdad, le damos las invitaciones, pues, a cada uno de ustedes, pues, cuando venga aquí a El Salvador. Es un lindo lugar, pues, donde puede venir con su familia a pasarla bien, pues, aquí este... Para que haga su pedido, pues, allá, como pueden ver, pues, allá están los rótulos, lo que hay. Ve, Burger King. Eh, no sé qué. Ahí va, ahí está, ve. Ahí está, ve. Ahí está, ve. Así que, pues, le damos las invitaciones, pues, para que vengan aquí, pues, con su familia a darle, pues, entrada, pues, aquí a la comida. Con su familia aquí, aquí como pueden ver, la familia se reúne, vienen a comer y todo. Ahí invitamos a nuestros amigos suscriptores que pueden viajar y pueden estar aquí en su país, pues, venir aquí a Metro Centro Sonzonate. Es un lugar muy bonito, la comida es muy buena, la atención es muy buena también. Y, pues, el ambiente, pues, como lo ven, es muy bonito, la verdad. Y, ahí está Papayón también, ve. Papayona, es la Papayona. No es Papayona, es la Papayona. No, no es Papayona. 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 En inglés dice Papayona. 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 Bueno, pues, así con este video, pues, nos despedimos. Pues, recuerden, amigos suscriptores, compartir nuestros videos. No olviden, pues, pasar ahí, pues, Aventuras S.V. Populares S.V. Suscríbanse y que todo es gratis. Así que nos vemos en un próximo.